Ríe y haz que los demás te sigan, ríe y verás que la alegría te persigue. Ríe y destiérrate del llanto, ríe y canta conmigo este canto. Aunque te duela el corazón, sonríe, aunque se vaya la ilusión, sonríe, aunque el día esté en un lado, sonríe. Cuando tengas miedo y dolor, sonríe, la sonrisa embellecerá tu rostro, sonríe, la tristeza te dejará de inmediato, sonríe. Aunque dos lágrimas escapen, sonríe, aunque no valguen la pena nada, sonríe. Ríe, ríe y haz que los demás te sigan, ríe y verás que la alegría te persigue. Ríe y destiérrate del llanto, ríe y canta conmigo este canto. La vida está llena de sabores, la vida está repleta de colores. La vida está llena de sabores, sacude lejos de ti la pesadumbre, disfruta plenas risas de tus amores. Ríe y haz que los demás te sigan, ríe y verás que la alegría te persigue. Ríe y destiérrate del llanto, ríe y canta conmigo este canto. Y deja de llorar, no vale la pena, nada se arregla con el chato. Vivir en tristeza es un espanto, solo así vivir vale la pena.